¡Buenas tardes, pueblo de Venezuela, patria, herida patria laborada! Hoy, 5 de julio, celebramos nuestra primera independencia, celebramos la fuerza de la discusión de lucha por conquistar nuestra segunda independencia. Hoy celebro a esos jóvenes que no descansan, hoy celebro a esas enfermeras que arriesgan su vida, que a pesar de estar sometidas hoy a la opresión, son independientes, libres, soberanas, dispuestas a luchar por una Venezuela distinta. Dios concede la victoria a la constancia. Y si alguien puede hablar hoy de constancia, es el pueblo de Venezuela, nuestra patria, que ha enfrentado una y otra vez a la tiranía, que ha enfrentado una y otra vez a la persecución, a la barbarie de la tortura, que en este momento se mantiene firme, reconocida por nuestro pueblo, por nuestra constitución y por toda la comunidad internacional. 1811 se la proclama clara, fuerte, altisonante de hombres y mujeres libres. Hoy, 209 años después, sigue siendo un espacio a conquistar. Hoy, más que nunca, estamos trabajando fuerte. Y hoy, más que nunca, atravesando la peor dificultad en la historia de nuestro país. Desde la guerra federal, la persecución, el hambre, la falta de energía, en todos sus aspectos, gasolina. Fuimos un país petrolero, hoy simplemente con petróleo. Hoy, estamos atravesando estas persecuciones, cuando más que nunca, esa frustración que genera no haber logrado hoy nuestra libertad, nuestra independencia, debemos transformarla en fuerza, en coraje de lucha. No ha sido sencillo la ruta que elegimos. Primero, revelarnos ante la indiferencia, primero, revelarnos ante la comodidad, pero sobre todo a la persecución, a la tiranía, a la sumisión de un régimen a Cuba, a la sumisión de un régimen a los negocios oscuros que privilegiaron versus la tranquilidad y la dignidad del pueblo de Venezuela. Se enfrentaron y chocaron contra una pared, una pared de hombres y mujeres en las calles, de hombres y mujeres decididos a trabajar por su independencia, a no doblegarse en ningún momento. A pesar de que hoy arrebataron los partidos políticos, a pesar de que hoy arrebataron el Palacio Federal Legislativo con militares y paramilitares sumisos a un narcotraficante. A pesar de eso, seguimos firmes, libres de espíritu y trabajando por ver regresar a millones a su tierra. Trabajando por ver regresar a la tranquilidad de su hogar, a esa que llamamos tierra, a esa que llamamos patria, a esa que llamamos el abrazo de nuestra gente. Por eso estamos hoy luchando. Y no descansaremos un segundo hasta lograr esa independencia, la que te dicta simplemente qué hacer con tu vida, qué comer, qué trabajar, a dónde dirigirte, cuándo ver a tus seres queridos. Esa que significa simplemente estar juntos. Aquí la pregunta no es qué, aquí la pregunta es cuándo y cómo. Y todo lo que hemos hecho para llegar a este punto, toda la construcción de capacidades que hemos tenido, porque esto nadie nos ha regalado nada, nadie le regaló nada al pueblo venezolano. Ni la movilización y las marchas y las protestas que bien arriesgadas son, por cierto, que tenemos a nuestros mártires, a nuestros presos políticos, a nuestros perseguidos, a nuestros exilados, con la esperanza intacta de hacer justicia, con la esperanza intacta de vivir en su país, con la esperanza intacta de ver renacer a su patria, a Venezuela. Todo eso que hemos construido, mayoría movilizada, que se reflejó en votos en el 2015, una mayoría poderosa, electoral, no suficiente. Hoy somos una mayoría de causa, de propósito, por ver liberar a Venezuela. Por juntos, juntos, y esta es la palabra clave en este momento, una alianza fuerte, de propósito, de causa, sin ningún tipo de mezquindades, sin cuentas personales, simplemente por el derecho a exigir ser libres. Entonces, construimos mayoría, construimos una tesis clara de cambio, que por cierto, no tiene que ver simplemente con votar o no votar, no tiene que ver con protestar o no protestar, no tiene que ver con el apoyo internacional o no el apoyo internacional. Hemos demostrado en cada una de esas áreas la fortaleza que tiene el pueblo de Venezuela y la construcción que nos ha tomado. Votamos con fuerza en el 2015 y ganamos, arrebatamos a la dictadura, no nos la regalaron, arrebatamos el derecho al parlamento, a en este momento poder tener la libertad. En el 2018 no participamos y ganamos el derecho a que reconocieran a un dictador, a que nos reconocieran como presidente encargado. Hemos estado en las calles una y otra vez por el derecho a ser mayoría y a ejercerla sin miedo, a ser libres definitivamente. Eso es un factor clave y por eso también estamos aquí. Celebro a Neomar Lander, a Cecita, a Miguel Castillo Obracho, a Óscar Pérez, a todos los que incluso vieron su vida por demostrar que somos mayoría, que no es en vano su lucha y hoy lo ratifico este día de nuestra independencia, esta lucha por la segunda. También hemos logrado una coalición sin precedentes a nivel internacional por esa lucha a la cual narraba, por haber ganado el parlamento, por haber estado una y otra vez en las calles. Activamos el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en julio del 2019. Hemos conversado con cada uno de los líderes mundiales su posibilidad y capacidad para poder colaborar con nuestra independencia, como lo hizo Bolívar con la Legión Británica, como lo hicieron nuestros antepasados, nuestros ancestros, en lograr también una coalición que ayudara a expulsar el yugo de la dominación. Hoy, expresada en una isla que solamente le interesa, su posición geopolítica y el dinero, el cual mancharon de sangre al ver asesinar a niños directa e indirectamente. A través del oro de sangre, a través del terrorismo, no nos vamos a detener. No nos vamos a detener en ningún momento. Así que la primera invitación es hacer nuestro la estrategia, el plan. No es votando, no votando y generándonos falsos dilemas. Vacilarnos es perder, como dijo el libertador y recordaba las frases Rodrigo. Es la determinación inmediata de combinar la fuerza de nuestro derecho a elegir, hacer de las condiciones un motivo de lucha. No nos vamos a prestar para una farsa. Como presidente encargado, invito a todos los sectores de la sociedad, a todos los partidos políticos, a no prestarse a una farsa. Eso del 6 de diciembre no es más que una trampa. Nuestro motivo de lucha debe ser por las condiciones para que nuestra gente decida, elija, arrebatar como hicimos en el 2015, lograr la real independencia de Venezuela. Para eso nos tienen que encontrar en las calles de Venezuela. Para eso nos tienen que encontrar juntos, movilizados, con las reivindicaciones de todos. Es una sola reivindicación hoy Venezuela. La salarial de los obreros, la de los estudiantes por recibir educación digna, la de las madres simplemente por ver crecer a sus hijos. Es una sola Venezuela. Es nuestra segunda independencia. Es rescatar de una vez por todas la libertad. Eso nos va a exigir más. Sí hemos cometido errores, claro que lo hemos cometido. Continúan la usurpación. Y mira, pero eso es una obviedad. Pero están derrotados políticamente. Políticamente somos unidos, estamos unidos y somos mayoría. Diplomáticamente están aislados, solos. Celebra el trabajo de cada comisionado, de nuestro entorno, de nuestro equipo. El reconocimiento en la OEA, en la Unión Europea, del Reino Unido, de los Estados Unidos, del Grupo de Lima. De cada país que hoy dice Venezuela, estamos con ustedes. Gracias por las voces, celebrando nuestra independencia y el acompañamiento a lograr la segunda. Diplomáticamente los derrotamos. En las calles los derrotamos y por eso utilizan al PAS, para que tengas miedo, para que tengas terror de ejercer tu derecho. Te invito a seguir haciendo la comisión de nuestros jóvenes hoy en la Plaza Bolívar de Caracas, con unas frases claras. Revelarnos hoy es un deber. No solamente un derecho ante la tiranía, es un deber. Pero también hacer uso de esa coalición internacional. Hasta donde sus fuerzas lo permitan. Y en el acompañamiento de esta gesta libertaria que ha llevado y acompañado el plan y la estrategia de Venezuela. El plan de la dictadura es obvio. El plan del dictador es evidente. Tratar de dividirnos. Tratar de presentarnos falsos dilemas. Tratar de poner una trampa como una alternativa para él. Hacer una alternativa para Venezuela. La alternativa para Venezuela es luchar. Lo hemos hecho una y otra vez, no va a ser distinto en este momento, de levantarnos con fuerza. Nuestro plan ante la dictadura tiene que ver con la coalición internacional. Tiene que ver con la posibilidad también, por cierto, de generar puentes, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Generar un puente de plata, como algunos llaman, para lograr un gobierno de emergencia nacional. Que atienda la emergencia humanitaria compleja. Que atienda la crisis que atraviesa Venezuela. Que ponga el ser humano a nuestros venezolanos, a nuestros niños en primer lugar. Como lo hicimos con la OPS, como lo hicimos con la ayuda humanitaria. Como lo hemos hecho con cada uno de los que hemos recibido de la Unión Europea. De los Estados Unidos, por cierto, para atender a nuestra gente. Ese es nuestro propósito. Esa es nuestra lucha. Esa es la forma en que vamos a recuperar nuestra independencia. Tiene que ver con luchar por las condiciones. Nadie nos va a regalar nada. Ahora, ustedes creen que mendigándole a una dictadura vamos a lograr conseguir nuestros derechos. Los derechos no se mendigan. Se exigen y se defienden. Como lo hemos hecho con fuerza en todo momento en nuestro país. Hemos designado, comisionados para inteligencia, para seguridad. ¿Qué hemos visto el resultado? En el caso de Sinovich, de Carlos Paparoni, en el caso de la ONU, con Miguel Pizarro, en el caso internacional, con Julio Borges. En el caso de la OEA, con Gustavo Tarres. Ha rendido fruto la lucha. No la que queremos, no la definitiva. Para la definitiva nos debe encontrar juntos. Una gran alianza por nuestra patria, por nuestro país. Una gran alianza por lograr recuperar el derecho al voto. Una gran alianza por lograr definitivamente ejercer nuestra mayoría en este momento que atraviesa de dificultad nuestro país. Nuestro plan, sí, tiene que ver también con hacer la vida imposible de la dictadura. Tienen que entender, incluso sus testaferros, los que saquearon al país. Que no hay lugar donde la justicia no llegue. Que no hay lugar donde la justicia no se ejerza tarde o temprano, por doloroso que sea el haber resistido. Por doloroso que sea el haber aguantado este tormento por el cual pretenden hacer pasar. Tu tiempo se acabó, Maduro. Tu tiempo se acabó. Estás derrotado. Lo que has logrado simplemente es extender una agonía a un pueblo que clama, que exige, que defiende su constitución, su libertad. Y abraza la posibilidad de futuro. Y abrazamos la posibilidad de la esperanza de regresar a nuestros hijos. De heredar una tierra próspera a nuestra gente. Se acabó el tiempo de una dictadura. Hoy proclamamos, como hace 209 años, la libertad a conquistar, a luchar, a vencer. Lo digo con interesa porque lo vi en 1999 como se fundó una nueva república, lo que llamaron la quinta república. Hoy el Estado no provee, hoy el Estado persigue, hoy no hay relación del ciudadano con el Estado, es de persecución. Puedo decirlo con claridad y convirtieron solo en corrupción, en persecución, en terrorismo, en narcotráfico. La quinta república murió y murió de la mano de las que la promovieron en su momento. Pues nos toca hacer renacer a Venezuela. Pues nos toca hacer renacer nuestra segunda y ver nuestra segunda independencia. Nos toca hacer renacer nuestra segunda y ver nuestra segunda independencia. Con la fuerza que genera hombres y mujeres decidió ser libres, luchando en contra de la desinformación, luchando en contra de la censura, luchando en contra de la persecución, luchando en contra de una dictadura. Haremos renacer a la república. Haremos ver crecer una patria digna para su gente, para sus ciudadanos. Y recordaremos estos oscuros años, difíciles para todos. Difíciles por la lejanía, por el dolor que desgarra tener a familiares, amigos, tras las rejas, lejos. Algunos por decisión, algunos simplemente por persecución, algunos porque perdieron la vida luchando por todos nosotros. Te llamo a ti entonces a no tener miedo. Te llamo a ti decirte que estamos juntos en esta batalla. Te llamo a ti, venezolano, estés donde estés, a llevar la voz de libertad de Venezuela a todos los rincones. Que ese faro sigue encendido. Que esa esperanza no descansa. Que esa esperanza nació para no morir. Y no los va a arrebatar un dictador que pretende hacerse ver fuerte cuando está solo, aislado. Y no puede proteger a ninguno de los que está a su entorno. Lo que protege es la constitución. El respeto a los derechos humanos. Un gobierno de emergencia nacional que pueda hacer respetar la constitución con la interlocución a cada país del mundo. Como esa alianza que generó Bolívar en su momento, hoy la tenemos fuerte y poderosa. Como esa alianza de movilización que nos hizo mayoría, que nos hizo de la Serra, hoy la tenemos viva y la tenemos. No va a ser una pandemia lo que nos derrota. No va a ser el virus de la dictadura. No va a ser la esperanza de ver a nuestros hijos a la cara en poco tiempo. Y decirles que están en su país. Que celebran la segunda independencia. Que regresaron a Venezuela porque hombres y mujeres, diputados, dirigentes, periodistas, empresarios, enfermeras, obreros, transportistas, nunca bajaron. Que nunca agacharon la mirada. Que nunca sucumbieron ante la desesperación. Por duro que sea. Por caliente que queme el sol. Por difícil que sea el dolor, vamos a atravesar esta dura situación. Unidos y movilizados. No convalidando una farsa. Luchando por el contrario. Por una alianza que nos va a llevar a condiciones, a un gobierno de emergencia nacional. A ejercer esa fuerza que tenemos, poderosa, desde lo internacional pero también de lo nacional. No hay tesis encontradas en querer ejercer el derecho al voto. No hay tesis encontradas en generar puentes para todos aquellos que quieran sumarse. ¿Y qué decían? ¿Y qué decían? ¿Qué prefieren? No tener lugar seguro de aterrizaje en ninguna parte del mundo o reconstruir nuestro país. O ver remecer a la República. Tenemos la oportunidad clara de hacerlo. A los países que nos han acompañado en este proceso. Gracias. A los países que nos han acompañado en este proceso. De nuevo. Estamos aquí firmes. Han visto no solamente más de 5 millones de refugiados. Pero también el punto honor de lucha de millones. Ejerciendo estén donde estén. Estén en un refugio en Boa Vista. Estén en un refugio en Cúcuta. O simplemente regresando a su país. No, no son armas biológicas. Son venezolanos. Son ciudadanos. Ciudadanos venezolanos. Que merecen nuestro respeto. Que son bienvenidos. Que tienen espacio. Que podemos atendernos. Que pueden ser también la diferencia. Hoy invito entonces a todos los dirigentes. A esta gran alianza. A continuar. A no desmayar. A ver cómo la dictadura ha menguado. Y a decir con fuerza. Somos independientes. Somos libres. Entonces conquistamos nuestra segunda independencia. Y por supuesto que llevó sacrificio. Y por supuesto que llevó trabajo. Por supuesto que hubo duda. Y ante la duda la fuerza brava, noble, herederos y libertadores. Para concluir en este mensaje del 5 de julio. Conmemorando nuestra primera independencia. Y celebrando el espíritu de lucha de todos los que siguen trabajando por su segunda independencia. La gran tesis de cambio es salir de la dictadura. Y salir como podamos hacerlo. Y salir como nuestras fuerzas lo permiten. Y salir con las capacidades que hemos construido. Y las alianzas que hemos generado.